No sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar. Literalmente, como dicen, borrón y cuenta nueva. En el más reciente concierto de Cristiano Dal, se pudo ver que el intérprete ya modificó el primer tatuaje que se hizo en honor a Belinda, su ahora exnovia, con quien terminó hace apenas unos días. Se trata del tatuaje que Cristiano Dal tenía, al lado de la oreja derecha que decía Beli. Este fin de semana, el intérprete de Regional Mexicano se presentó en un concierto en San José, de Costa Rica. Ahí, el fotógrafo David Chacón evidenció que el intérprete había modificado ese tatuaje. En lugar de Beli, ahora se pueden apreciar los cuatro símbolos de las cartas de póker, en un color negro. Cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fielidad. El fotógrafo dio a conocer diferentes fotografías del intérprete, dando este concierto en San José de Costa Rica. Además de que el concierto estuvo padrísimo y que todo el mundo disfrutó, a Cristiano Dal se le veía muy contento. La siguiente canción la compuso de la tátuaje de los cinco años. Sin embargo, parece ser que al cantante todavía hay un tatuaje que le preocupa muchísimo. Incluso aseguran que él daría dos anillos de compromiso por regresar el tiempo y evitar que él se haga este tatuaje. El primer paso que dio Cristiano Dal fue dar a conocer que ya había terminado su relación con Belinda. Ahora el segundo es borrar todas las marcas que su exnovia dejó, literalmente, en su cuerpo. Sin embargo, hay uno en particular que Cristiano Dal, ni con toda su fortuna, podría cubrir, y es precisamente el tatuaje que tiene en el pecho, con los ojos de Belinda. La fotografía donde podemos apreciar que Cristiano Dal ya se tapó el nombre de Belinda. Por todas partes se hizo tendencia. De igual manera, se dice que el tatuaje que tiene en la mano, con la letra mayúscula B, la figura de un arco y el número 4, ya también fueron modificados, pero hasta este momento no hay ninguna imagen que lo compruebe. Sin embargo, el mayor reto se va a venir cuando Cristiano Dal decida cómo se va a quitar los ojos de Belinda de su pecho. ¿Qué puede poner encima de este tatuaje? Para que él, cada vez que se vea al espejo, no se acuerde de la intérprete de Zapito. Por el momento, Cristiano Dal ha optado por utilizar camisas y playeras de cuello alto. En ningún momento lo vemos con una camisa abierta, porque por ahí se podrían asomar los ojos o las cejas de Beli. Seguramente en privado, Cristiano se sigue dando de topes por haber decidido hacerse un tatuaje tan, tan grande, en honor a Belinda. Bien, dicen por ahí, el amor es pasajero, pero los tatuajes son para toda la vida. Pero según dicen algunos medios de comunicación, durante esta reciente gira por Honduras, el cantante le dijo a uno de sus acompañantes que sería capaz de pagar dos anillos de compromiso, con tal de que su pecho volviera a ser un lienzo en blanco. El dinero viene y va, los tatuajes son para siempre. Por esta razón, Cristiano está dispuesto a pagar más de 6 millones de dólares, con tal de que su tórax volviese a ser como era antes. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.